Aquí estamos con Juan Carlos García, entrenador de Ciudad de Los Ángeles. Veníais a un campo muy difícil del fútbol madrileño. Encima, os tocaba reponeros de ese gol en los primeros compáses del partido. Y cuando posiblemente el equipo a lo mejor menos estaba generando, porque en ese final de primera parte habéis generado tanto vosotros como ellos para llegar a ese gol, cuando a lo mejor menos cosas estaban pasando en el partido, llega ese gol y encima los 5 o 10 minutos a reúnes después de ese gol que os habéis merecido hasta el segundo. Sí, hemos comenzado sin mucha intensidad, nos hemos descolocado muy rápido y a la raíz de ahí nos han metido el gol. Y bueno, nos hemos intentado reponer y yo creo que los últimos 10 minutos, 15 minutos van a estar la primera parte más igualada. Hemos tenido aquí un par de ocasiones también, que se nos han quedado nuestros delanteros, pero bueno, ahora no estamos con la racha. Y es verdad que el segundo tiempo también hemos salido otra vez un poco a remolque y bueno, hemos cambiado el sistema, hemos cambiado a jugadores y es verdad que el equipo se ha colocado mejor, hemos tenido más posesión, más tranquilidad y bueno, han llegado más ocasiones. Es verdad que el gol la ha metido el lateral izquierdo, que no suele prodigarse mucho por ahí, pero bueno, al final todo vale. Te lo iba a preguntar después porque el lateral izquierdo, que luego con el cambio de sistema al final llegaba más, pero del lateral izquierdo a la definición no es. No, 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 se sabe diciendo ahí, digo, este gol no lo han metido algunos nuestros delanteros. Entonces ha sido, bueno, ha hecho una buena diagonal y bueno, teníamos trabajado que había que buscar su espalda, pero bueno, lo tenían que hacer los delanteros, no el lateral izquierdo, pero bueno, todo vale. En cuanto al partido, llegabais con una dinámica negativa, en la que encima con la primera parte en la que os vais al descanso 1-0, podía pesarle mucho al equipo y al final ha querido el equipo tener ese reón final, incluso para llevarse los tres puntos. Sí, sí, la verdad es que el equipo está trabajando muy bien. Es verdad que ahora estamos, estos partidos que estamos perdiendo, yo creo que estamos jugando mejor que a principios de temporada. Estamos generando más ocasiones, generamos más fútbol, pero de cara a portería no estamos teniendo suerte. Entonces, bueno, pues es verdad que los equipos contrarios nos llegan una vez y nos meten gol y tenemos que ir siempre a remolque. Pero bueno, el equipo está trabajando bien y hasta el final siempre está peleando. Unos días no estamos acertados y nos toca perder, pero bueno, yo creo que el equipo hoy, en un campo muy complicado como es el Álamo, ha dado la cara. A mí me dice mucho de esta plantilla que el hecho de que, es verdad que en los últimos minutos ya al final el empate era bueno, pero cuando habéis hecho ese gol que, podía decir cuando metes ese gol, el empate nos vale, el equipo ha querido más, ha querido más y ha tenido dos o tres jugadas combinativas muy buenas para ponerse 1-2 en el partido. Sí, hombre, a ver, el empate es bueno, pero es verdad que necesitamos un mar de tres, porque abajo se está apretando mucho las cosas y necesitamos un mar de tres. Entonces, bueno, el empate está muy bien, porque aquí no creo que gane mucha gente, pero hemos ido a por el partido a riesgo de que nos pillaran en una contra y pudiéramos perderlo. Pero es que nos toca dar un mar de tres, es lo que nos queda ahora. Mister, semana que viene, si hoy era un partido complicado, la semana que viene otro rival difícil como es el mostrar el club de fútbol, que encima con esa, no sé qué habrá hecho hoy, que iba a empatear uno contra él para la escuela, no sé cómo habrá acabado, pero con esa dinámica también irregular que le mantiene mitad de la tabla baja, al final cada jornada esto es una final y claro, te pones a pensar que quedan todavía 14, 13 jornadas quitándola de hoy y es que queda un mundo. Sí, bueno, es que a ver, todos los partidos son difíciles, pero es verdad que Móstoles, por plantilla e historia, debería ir más arriba. Ahora, esta semana creo que se ha reforzado también con un par de jugadores nuevos, entonces es una plantilla que en cuanto flojean un poco hay cambios y te refuerza. Pero bueno, otro partido complicado, jugamos en casa y tendremos, ya te digo, por los tres puntos porque es que ahora mismo abajo están apretando y hay que sumar el tres en tres, entonces si está igual que nos vengan Móstoles, que la semana siguiente vamos a Lugo, son todos partidos muy complicados, está todo tan igualado que cualquiera te puede ganar como cualquiera puedes perder. Mister, muchísimas gracias, muchísima suerte de aquí a final de temporada y nada, desearos toda la suerte en el mundo de la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias a vosotros, venga, gracias.